Música Hola amigos los canarios, hola amigos los timbrados, hola amigos de youtube Este es el segundo video de la preparación de crías 2017 En este video lo que vamos a hacer es la recepción de ejemplares viejos y ya prepararlo para la nueva temporada A ver, aquí los tengo todos ubicados, ya os diré como se ubica y como ir haciéndolo Y mira, estos son los machos viejos de la temporada pasada, las hembritas Ahí tengo más hembritas del año pasado Aquí también tengo unas poquitas de hembras Más hembras Hay más hembras y hay unos poquitos de machos Más hembras, las hembras nuevas Machos, machos, los machos mosaicos, los machos mosaicos Las hembras mosaicas Ya diré como se ubica la comida y como lo vamos a ir haciendo Pero primero vamos a sentarnos los ejemplares viejos Es decir, primero voy a enseñar lo que se necesita Se necesita Saberniz pomada ¿Para qué? Para las escamas Las tijeras Que no tenéis tijeras cortadas Esto es una cortanilla Que con esto se cortan muy bien las uñas y los picos Y el pulmón sea fundamental Esto se va a hacer con todos los ejemplares Con absolutamente todo Es decir, por ejemplo, vamos a coger un ejemplar Con la rejilla de aquí Cogemos los ejemplares viejos Estos están ya dados uno por uno Porque esto es fundamental Además se le ve que están intentando Lo estoy intentando recuperar Lo pondré aquí Para que se vea Ejemplar, lo ve? Una hembrita Por ahora tiene las tripas sanas Es decir, mira el pico como lo tiene Lo ve? Lo tiene ya cortado Se le corta ras Digamos así ¿Lo ve? Se le corta Se le corta lo que... Mira, lo ha recortado pero un poquito Se le recorta la uña Se le unta El taberniz pomada Que lo abrimos ahora mismo Lo abrimos Ahí un poquito Con esto tenemos bastante ¿Lo veis? Le dan un poquito ¿Para qué? Para prevenir la escama ¿Lo ves la anilla del año pasado? ¿Por qué tenemos que cuidar? Yo siempre lo digo Aunque yo este año Por la circunstancia De hacer el aviario nuevo No lo he podido hacer Importantísimo que cuidemos Los ejemplares viejos ¿Por qué? Porque si tenemos ejemplares buenos Como está ha sido este año Tenemos que conservarlos viejos Para que pongan el año que viene Si reventamos Como digo yo Apuesta La hembra O los machos Nos los vamos a cargar Para la temporada que viene ¿Lo veis? Mira, incluso Este se está pidiendo piso Mira, este rey Es decir Que por ahora Y así lo vamos a dejar Durante tres meses Por cierto Consejo importante Muy importante Luce No pongáis O se ocurra Ponerle luces A los canarios Que estén Lo que pueda Que estén Todo lo que pueda Sin luz Es decir Para bajarle el celo ¿Por qué? Porque cuando vengan De los concursos Y vengan de todo Lo que va a ocurrir Va a ser lo siguiente Lo que va a ocurrir Va a ser lo siguiente Vienen encelados Por las luces Pero su aparato reproductivo Todavía no está apto Para poner Es decir Que si ahora Le pusiéramos la luz Durante una semana Y lo pusiéramos unir Por un huevo Y ya podemos tirar Casi los paros enteros Así que Muy importante Lo de la luz Muy importante Lo de la luz ¿Eh? Que lo sepáis Lo de la luz Muy importante Y así con esto A todos los ejemplares Y así que Este año Vamos a intentar Sacar Muchísimos pichones Con el menor Como digo Echándoles Lo menos posible Y verá Cómo va a funcionar Este año Pero seguid mis pautas Y los veréis Hasta otra Espero que os guste el vídeo Hasta otra Amigos los canarios Hasta otra Amigos los timbrados Adiós